que no se trata de encuestas, no se trata de opiniones, se trata de realidad, se trata de leyes, se trata de combatir la impunidad. Y yo te preguntaría, pues nada más a los números, ¿tú crees que, o sea, cómo explicamos, y es información pública, cómo explicamos que ganando 90 mil pesos al mes, porque eso fue lo que dijo en su 3 de 3, es un documento público, ¿cómo explicas que alguien que gana 90 mil pesos tenga a sus hijos viviendo en Atlanta, a su esposa viviendo en Atlanta, hace viajes todos los fines de semana a Atlanta, compra una nave industrial, hace una fundación con otros fines, y esa fundación se dedica a hacer un edificio. No, ustedes están acomodando la información. No, no, no es información pública, y permíteme terminar con mi comentario. En ese sentido, yo dejo claro, Anaya tiene cuentas que rendir ante la justicia muy graves, y muy graves para considerarse siquiera un candidato a la presidencia de la República de un país como el nuestro. Y no se trata, reitero, ni de dichos ni de diretes, porque también ahí tenemos a Margarita, ahí tenemos acordeos correligionarios que están verdaderamente preocupados y que dicen no podemos tener a un candidato a presidente que esté acusado de corrupción. Y por el otro lado, yo creo que se te confunde tanto papel que tienes ahí, Irma, que te pasaron con los números, porque los números no dan. Y además, hubieron dos auditorías muy claras en Cedesol, una que nos tocó de la administración anterior, que está perfectamente solventada en nuestro caso, y cuando José Antonio Emid no firmó un solo de esos convenios con las universidades, y cuando al final del día José Antonio Emid ha sido el funcionario que más ha inhabilitado a funcionarios, derivados justamente de esa auditoría que le hicieron. 468 funcionarios inhabilitados por esa razón. Y la auditoría que le hicieron a José Antonio Emid está perfectamente solventada, algunos casos adicionales se están solventando. No sé si conozcas los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, y para el que te referías no era que le estábamos dando dinero a muertos, se trata de un programa muy serio, el programa de adultos mayores, que se le da a los adultos mayores justamente para su supervivencia, y dos veces al año se comprueba que los adultos mayores estén vivos. Y cuando esto se descarta, estos recursos que se fueron a esa persona que falleció desafortunadamente, esos recursos se regresan al erario. Así es que no hay nada que ocultar, nada que aclarar, y como lo dijo José Antonio Emid, aquí estamos de frente para rendir cuentas y para que nos sigan auditando como nos han seguido auditando los 20 años que lleva José Antonio Emid al frente de distintas dependencias públicas. A ver, me interesa otro tema también importante en lo que se dice en sus búnkers. ¿Y no podemos hacer algún comentario de eso? Ahorita hacemos un comentario, ahorita hacemos un comentario. Lo que se dice con sus candidatos en sus grupos de WhatsApp, que es el tema de lo que se decidió la semana pasada en el Instituto Nacional Electoral, el tema del conteo rápido, el tema de que haya certeza esa noche que salga Lorenzo Córdoba a las 11 de la noche a dar un resultado a través de un conteo de cuadernillos, cuadernillos que se tenían que llenar y que aproximadamente de las 150 mil casillas, habrá una muestra representativa de aproximadamente 10 mil, en donde en 10 mil casillas vía telefónica pasarán el resultado y eso, dice el Instituto Nacional Electoral, nos servirá para tener certeza para que a las 11 de la noche salga Lorenzo Córdoba. Te cedo la palabra Irma Sandoval en este tema. ¿Por qué? Porque López Obrador ha sido muy crítico, tanto con el trife como con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué dice su equipo? ¿Qué dice Irma Sandoval? ¿Qué dice, por supuesto, López Obrador de esta propuesta del conteo rápido? Y ahorita entramos también en el debate. Es un total despropósito hacer esto. Es una propuesta que no se apega a ninguna normatividad verdadera, a ninguna legalidad. Tenemos que tener certeza, evidentemente, y los conteos que tengamos cada uno de los candidatos de las fuerzas políticas es diferente a que el presidente de una institución de esa envergadura salga con sumatorias, con un muestreo, porque ni siquiera es un verdadero conteo rápido, sino un muestreo sobre la base de estos papelitos, de papelitos que no traen ni siquiera firmas de cada uno de los representantes legales, de los representantes de los candidatos, de los observadores y las diversas funcionarias, como ocurre con una acta o con un documento más formal, como corresponde. Me parece que es parte de esa misma soberbia institucional, ahí sí un manejo muy faccioso de las instituciones. O sea, Morena va a impugnar el conteo rápido, va a decir no estamos de acuerdo. Bueno, nosotros vamos a tener nuestros propios conteos, nuestra propia organización de seguimiento a los resultados, y en base a lo nuestro, porque sabemos que estamos jugando contra todos estos competidores, en donde se inscribe también un IFE, y en este caso ya muy parcial, y sin ningún apego a la legalidad, vamos a ver la situación. A mí me parece que los candidatos tienen derecho a dar su pronunciamiento al filo de la medianoche, qué sé yo, pero la cabeza legal del INE tendría que tener un poquito más de responsabilidad y hacer lo que la normatividad le exige, que es tener un conteo rápido en función de las primeras actas que vayan surgiendo, y no de papelitos que no traen ninguna firma que las haga legales. A ver, Morena Gómez del Campo. Bueno, yo solamente, de lo anterior puedo hacer un comentario. Adelante, adelante. Muy breve, por favor. Muy breve. Con el tema de Ricardo Anaya, yo sí quiero poner en la mesa, ha presentado en reiteradas ocasiones, ha hablado de la hipoteca para poder adquirir esta nave industrial, de la hipoteca, de los créditos, todo está ahí, papelito habla, ahí está. Entonces, si se requiere la información, que PGR lo haga, pero de volada, porque hay que limpiar el nombre y seguir trabajando, porque no puedes ensuciar tú así el nombre de un candidato a la presidencia de la República sin tener prueba alguna. Ojo con eso. Nada más lo dejo en la mesa. Yo creo que hablar en este momento de impugnar el conteo rápido me parece muy delicado, Irma. No es impugnarlo. Bueno, tú lo dijiste así, que ustedes impugnarían el conteo rápido. Estamos impugnando que no se apegue a la legalidad. Me parece muy delicado, porque hoy lo que tenemos que hacer, tenemos que ser muy responsables, fortalecer al árbitro electoral, hacer todo lo necesario para que sea un árbitro fuerte. Pero si desde ahorita nosotros descalificamos a la institución, como siempre lo ha hecho López Obrador, en su momento, ustedes recordarán cuando dijo al diablo las instituciones. Muchas de estas frases... No, no voy a hablar con eso. Es sus instituciones. Y ustedes lo dicen ahora. Y ustedes lo dicen ahora con lo de la PGR. Porque mucha gente, mucha gente, no, al contrario, la PGR la queremos fortalecer y por eso queremos la reforma constitucional al 102, para que sea una procuraduría autónoma e independiente. Pero bueno, volviendo al tema del Instituto Nacional Electoral, me parecería muy delicado que desde ahorita el señor López Obrador dijera al diablo las instituciones, porque eso le hace mucho daño a México. De hecho, así comenzaron la carta. La carta que pudimos ver en los medios de comunicación. México es una democracia joven con instituciones débiles. Tenemos que hacer lo necesario para seguirlas fortaleciendo. Entonces, el Frente está a favor de este conteo rápido propuesto por el Instituto Nacional Electoral a través de este cuadernillo en el cual se sabe y se llena la primera columna. Es uno de los elementos y nosotros qué queremos que nos dé certeza. Ya estarán discutiéndolo en el seno del Instituto Nacional Electoral para perfeccionar los mecanismos, porque todos tenemos que sentir y ver esa certeza. Y bueno, y ojo, van a estar también, y Vanessa, que también ha estado muy metida en el tema durante su carrera, los organismos internacionales. Va a ser fundamental la participación el día de la elección de los organismos internacionales y que podamos convocar también a legisladores del mundo para que estén muy atentos. Como observadores. Como observadores electorales. Tenemos que tener una elección en donde la gente verdaderamente pueda ir, votar de manera libre. María Serrubio, el tema del Instituto Nacional Electoral. Nosotros consideramos que el conteo siempre es mucho más preciso, pero lo más importante, y aquí sí coincido con Mariana, es que no empecemos de antemano a tratar de blindarnos y decir otra vez temas de fraude y temas que ahorita no vienen al caso porque estamos apenas comenzando siquiera la campaña. Entonces, ¿para qué tocar esos temas? Estamos confiando en una institución que hemos creado, fortalecido a los mexicanos. Lo que queremos es más transparencia, más certidumbre y habremos nosotros en el curso de esta semana tomar decisiones de la posición que tomaremos en el INE al respecto. Y quisiera tomarme unos minutos, así como le hicieron mis compañeras, para plantear un tema también. Yo creo que ya es momento de que comencemos a hablar con la población de temas sustantivos, ¿no? De temas sustantivos como los que puso José Antonio Humbida este fin de semana, de qué vamos a hacer para empoderar a las mujeres, para proteger a las mujeres víctimas de violencia, para mejorar la política social con los mismos recursos pero utilizados de manera más eficiente y sobre todo para ver cómo podemos llevar a México al siguiente nivel. Hay muchos retos y muchos riesgos en el entorno internacional con los temas en Estados Unidos, con los temas en algunos otros países. Tú ahorita lo narrabas en tu noticiero al principio. Yo lo que les diría es pensemos que lo que vamos a elegir es a quien va a mandar en esta nación que es una de las principales 15 economías del mundo y la verdad qué bueno que se hable francés, qué bueno que se hable inglés, eso está muy bien y muy bonito pero al final del día pues lo que se requiere es alguien de talante, alguien de experiencia, alguien de temple pues que sepa negociar con alguien, ¿no? Y pues lo podemos...